Te enteraste lo del bocha El agua que llegaba, que pegaba de lo lindo, que como piña pegaba Era de madrugadas por los pasillos de la tablada Era de madrugadas por los pasillos de la tablada La boluda de la hija no tuvo mejor idea Al ver la sangre que corría de llamar la policía Las vecinas que espiaban hicieron correr la bola La cana no había arreglado con los pibes de la esquina Y se armó la balacera, se acabó la fantasía Era de madrugadas por los pasillos de la tablada Era de madrugadas por los pasillos de la tablada Esta loca esa guitarra, día y noche, suena y suena en la tablada Por los techos se escapaban, los tapiales se saltaban Otros ganaban la calle a través de una ventana Como estamos en temporada, ya comienza la sequía Esta bronca ya no para, dice la última noticia Cualquier gato se cree tigre y cualquier gilo y estranza Ahora el ladrillo se fue A Mar del Plata Era de madrugadas por los pasillos de la tablada Era de madrugadas por los pasillos de la tablada